G.S.L. 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 Tenía mucho miedo. Yo creo que tú has hecho honor al nombre de este programa porque contigo se vive la música live. Yo voy a ser breve, la votaste. Voy a dejar que corra libre un maravillante corazón. Que tu amor no se compra, que tu amor no es un trastorno. No hay nada que no me haya gustado ese dúo. La negra tiene tumbado. Si eres tumbado, si eres tumbado. Aquí soy yo. Ahí viene la plaga. Me gusta bailar. Y yo moro sin ti. Y sé que tú debes pasar así. La vida sin tu amor. El fenómeno Brenda Lau is back. ¡Chau! 聽ризando. 0,2%